Aquí estaríamos frente a la primera evidencia concreta que tenemos de un sistema de anotación precolombino en Puerto Rico. Sería un nuevo sistema en las Américas donde no existe nada parecido a esto y yo creo que abonaría elementos para algo que nosotros llevamos viendo hace tiempo y es el hecho de que las sociedades indígenas de Puerto Rico y el Caribe tenía un conocimiento mucho más complejo del que nosotros le habíamos atribuido previamente. O sea, el hecho de que ya ellos estuvieran dominando un sistema que estuviera documentando o codificando gráficamente información de manera análoga a como nosotros lo hacemos ahora, pues demuestra que el arribo de la escritura con los españoles aquí no es la primera instancia donde sistemas como ese se estuvieran empleando, sino que ya los indígenas habían desarrollado esto o se había registrado esto en tiempos precolombinos en Puerto Rico mucho antes de que llegaran aquí invadirnos los españoles. Gracias. 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 Gracias.